Lucho Caicedo la semana pasada fue titular cuando Barcelona ganó por el mismo marcador en Quito. Ayer ingresó unos minutos y fue importante para sostener el resultado cuando el cuadro de la Plaza del Teatro buscaba el empate. El día de con Lucho Caicedo. El día de con Lucho Caicedo. Cuando salimos a la cancha y la gente aplaude, uno siente una emoción diferente de salir a la cancha y sentir esa hinchada que está siempre pendiente de cada uno de nosotros. Enfrentar el partido que sea, enfrentarlo de la mejor manera para siempre sacarlo adelante. Bueno, marcar un gol significa mucho para mí. Siempre en la posición que juego, siempre pienso en que puedo marcar un gol. Y casi en la mayoría de los partidos que juego, pues, gracias a Dios por el buen juego aéreo o por la forma de que por ahí me puede caer una pelota ahí en el área y definir, pues, de marcar. Y una felicidad total para uno que está ahí en los partidos. La hinchada significa mucho, es que el equipo está bien, pues, siempre te van a apoyar hasta lo último. Sabemos que es difícil para ellos el sufrimiento de estar fuera. Es ver que uno por ahí tiene para marcar y no marca algún gol o cuando te hacen un gol. Que para mí los hinchas son algo especial en Barcelona.